Entre todos, podemos entender las consecuencias del neoliberalismo, defender juntos los derechos adquiridos, luchar contra el apagón informativo de los grandes medios y buscar un país justo, inclusivo y soberano para nuestros hijos y generaciones siguientes. Entre todos, hagamos realidad líquida. El programa de Resistiendo con Aguante, Almirante Brown. Un grupo heterogéneo de trabajadores, amas de casa, jubilados, militantes y profesionales de distintas áreas que más allá de las redes sociales interactúa cara a cara. Sumate, la realidad se te puede escurrir entre las manos o pensarla y hacer algo. Si todos hacemos algo por el otro, el país en el que vivimos será mucho mejor. Muy buenas tardes. Estamos en nuestro programa número 29 de Realidad Líquida. Hoy nos acompaña Jackie, Dani y quien les habla, Mirna. Y está llegando el compañero Carlos. Bueno, vamos a ver si llega a tiempo. Después de haber tenido una semana bastante agitada con el tema de las pensiones, aparentemente han dado marcha atrás. No sé si con todas habría que ir viendo cómo transcurre el tiempo y se han vuelto a otorgar esas pensiones a las personas a las cuales estaban inscritos con ese beneficio. Uno a veces piensa en esto de, no solamente del dinero, sino también en el bienestar de las personas en función a ese beneficio. Porque cuando uno habla de invalidez, no todas las invalidez son iguales. Hay distintos porcentajes de invalidez. Y algunas son de tipo motora, otras son de tipo cognitivo, algunas hasta necesitan otro tipo de medicamentos, otro tipo de atención. Y esto hace que quizás aquellas familias que realmente lo necesitan sea una ayuda, ni siquiera puedan llegar a cubrir los gastos que se necesitan para estas personas. Y no solamente el gasto. O sea, yo pienso menos en económico que en social. La angustia que ha pasado, tanto los afectados directos, que son los discapacitados, como sus familias, que generalmente son de muy pocos recursos, porque el que tiene recursos se arregla con su prepaga, con su obra social. Uno dice, nadie tiene en cuenta el factor social. Y me viene a la mente un... Alguien dijo que los números tienen que cerrar con la gente adentro. Y este último año y medio nadie pensó en cerrar los números con la gente adentro. Eso me angustia a mí también, que no tengo problemas. Bueno, vamos a la editorial del día. Por favor. Gracias. Te fuiste a dormir y al levantarte al día siguiente aparecés en un país desconocido. Desconocido, pero a la vez familiar. Una suerte de exilio, pero en el mismo lugar. Un poco confundido, intentás hacer tu rutina diaria. Hay que laburar. Nadie te regaló nada, siempre pensaste. Al salir a la calle ves a tus vecinos y algún amigo, pero ya no son los mismos. No te saludan ni ven tu intento por saludarlos. Si tuvieras el poder de leer la mente, te darías cuenta que tampoco piensan igual que antes. El colectivo tarda más de lo normal. Y al subir el tren te llama la atención la poca gente que viaja. En camino a tu trabajo vas a comprar los cigarrillos en el kiosco de siempre. Pero está cerrada. Igual que la panadería y aquel local de la esquina. Pensás, ¿será el fin de largo y no me di cuenta? Es que hay tantos. Enojado con esos comerciantes vagos, llegás a tu trabajo, pero también está cerrada. Del frente cuelga un llamativo cartel que dice se alquila. Y pasando del asombro a la indignación en un instante, decidís ir a tu sindicato y averiguar qué pasó. Llegás y te dicen, no podrás venir otro día. Con la confianza que pensás que tenés con el empleado le decís, ¿pero no te acordás de mí? Estuvimos la otra vez con el tema del paro para que ni miren ganas. Pero antes que termine la frase te cierran la puerta en la cara. Desahuciado, decidís volver a tu casa a buscar un poco de lucidez. Por debajo de la puerta te dejaron las boletas de luz y de gas. Las mirás y decís, encima se equivocan con las facturas. Mañana voy a reclamar. Prendés la tele para ver si dicen algo. En todos los canales está el mismo programa que te dice que está todo bien y que Fede Val sigue bailando. Pero esta vez no te tranquilizas, te permitís dudar. Buscando sacarte de encima la incertidumbre, abrís la heladera para tomar algo. Pero no hay nada. Abrís la cena y nada. Lo único que hay son unos fideos de una marca que nunca comprarías por barata. Y escaseándote el aire como comida en la heladera, salís corriendo en la calle a buscar explicación. Si la gente ya lo habías sospechado, no es la misma. Aunque grites con toda tu fuerza te ignoran, no te escuchan. No les interesa otra cosa más que su vida misma. Y ahí te das cuenta que son iguales a vos, que tienen tu misma cara y tu misma ropa. Te pasás horas buscando algo que comer y no encontrás nada, ni nadie que comparte un bocado. Ni para putearlos te da porque sería como escupirte frente un espejo. Y con el hambre invadiéndote el cuerpo pensás en robar algo. ¿Robar yo? Te decís. Y de pronto te encontrás ahí, buscando en algún tacho algo que sirva para comer y que no te descomponga demasiado. Algo que te llene un poco la panza. Algo que acalle el ruido de tus tripas y te ayude a conciliar el sueño. Y antes de dormir te pensás que habré hecho mal para que me pase esto. Bueno, dando continuidad a esto con alguna información muy reciente, en Clarín en este momento o hace una hora aproximadamente sale informado un ataque informático a la página web del ejército. Dejaron un supuesto mensaje de ISIS donde es una amenaza en sí como diciendo ya van a tener noticias nuestras. Y esto, bueno, la primera relación que se nos ocurre en similitud a lo ocurrido con los atentados de la década del 90 es que cuando uno interviene a nivel internacional del brazo de quienes se creen sheriff del mundo puede tener este tipo de de respuestas más preocupantes realmente, ¿no? Puedo decir algo con respecto a eso. Justo ayer estaban hablando de un acuerdo que había hecho el gobierno por el cual hay unos cuantos procesados, Malcorra, Macri, no me acuerdo quién más, un acuerdo con Qatar y el comentarista que no me acuerdo quién era en este momento hablaba de que cuando el mundo está bloqueando a Qatar porque se supone que es el que financia el terrorismo internacional Argentina está haciendo negocios con Qatar. La conclusión lógica es que haces negocios con los terroristas algo te puede pasar. de hecho el negocio era una inversión con el fondo de sustentabilidad de los jubilados que se había hablado de hacer un negociado de 300 millones de dólares en un fondo que administraría esta gente cosa que después fue para atrás como tantas cosas que parecen supuestas equivocaciones que ellos no fue por una equivocación que ellos corrigen prolijamente no lo creemos no dijeron que era un error hubo una denuncia en la justicia y quedó todo ahí en stand by no sé si dieron marcha atrás pero hay gente que cree que ellos cometen errores y que se corrigen porque son muy prolijos hoy había una publicación en Facebook que me llamó mucho la atención porque eran no sé 20 tapas de Clarín que decía marcha atrás con lo del correo marcha atrás con los discapacitados marcha atrás etcétera 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 y seguían los marcha atrás a ver cambien por lo menos las frases chicos el tema es que por cada marcha atrás hay muchos que van adelante y muchos derechos quedan en el camino a partir de eso exactamente bueno con quien vamos a hablar en un ratito Mir vamos a hablar con Osvaldo Bazano abogado presidente de la asociación de defensoría de los derechos de los usuarios y consumidores y titular del instituto del derecho del consumidor del colegio de abogados de Lomas de Zamora perfecto un tema realmente apasionante en este tiempo cuando de cara a las próximas elecciones sabemos que el día después nos podemos llegar a encontrar con mayores ajustes con mayores tarifazos con una mayor dificultad en la economía de todos los hogares y aquí bueno vamos a tener dos grandes temas me parece a mí cómo se financia la infraestructura de estas grandes empresas que dan servicios y cómo después de esa financiación para dar un servicio de alta calidad como merecemos todos los argentinos cómo se logra la universalidad del servicio el ejemplo conceptual más directo para hablar de universalidad del servicio es lo que nos han enseñado nuestros abuelos cuando nos decían que el agua no se cobra que el agua no se le niega a nadie bueno vamos a ver vamos a ver cómo se desarrolla el tema porque si todo es negocio es difícil que se puedan cumplir estos preceptos que tenemos tan arraigados y que estamos tan dispuestos a defender ¿qué les parece? habría que preguntarle a Nestlé estaba pensando disculpen mi ignorancia ¿por qué Nestlé? y porque ya el año pasado o el anteaño habían tirado la onda de que el agua había que cobrarla no hay nada gratis en este mundo de hecho hay una marca de agua que es Nestlé bueno pero hablaba del servicio de agua potable en general claro la experiencia yo me tocó trabajar en alguna oportunidad en una empresa de servicios de agua o de saneamiento y en realidad es cierto que hay una tarifa y que se cobra el agua pero también es cierto que hay una política detrás de esto donde se buscaba justamente cumplir con este concepto de universalidad donde paga un poquito más el que más tiene y el que no tiene no paga directamente nosotros no cortábamos el agua y cuando uno habla de que esto se convierte en un negocio es un alto riesgo que existan los cortes de este líquido elemento tan vital para la vida servicio básico básico exactamente es política neoliberal no pagás no tenés bien tantos servicios nos dicen que si no los pagamos no los tenemos y nos dicen también que en el primer mundo todo se paga cosa que no es cierta no es cierta porque de hecho hace pocos días estuvimos en contacto por ejemplo con el servicio de salud nacional de la república de España y en España la salud es gratuita y hay que ver la calidad de salud que tienen la calidad de sistema de salud que tienen entonces esto de que las prepagas son la solución es una mentira realmente flagrante es algo que hiere la inteligencia de la gente la salud desde que se cobra el negocio es que estés enfermo si te curás se les acaba el negocio es así en algún momento tenemos que hablar de un tema que llaman medicalidad si no me equivoco que es justamente como el negocio de los medicamentos penetra en una sociedad que además la acostumbran nos acostumbran a automedicarnos de manera tal que ese negocio sea sin ningún tipo de control otro temita que va a quedar en el futuro bueno vamos al tema musical engaño de arbolito a ver si vamos al tema musical vamos al tema musical por favor música de actualidad está muy adecuada a los días que corren ¿no? bueno aquí estamos de vuelta vamos a continuar con el aviso de que el próximo viernes 23 de junio a las 19 horas en la avenida espora 1521 esquina San Martín casi esquina San Martín de Adrogué estaremos presentando una conferencia del señor modesto Emilio Guerrero quien es periodista y ha sido asesor del gobierno de Venezuela para tratar de comprender desde una mirada diferente a lo que nos llega por los grandes medios qué está pasando en Venezuela cuál es la realidad actual y cuál es el futuro posible de este país y por ende la influencia de ese resultado sobre toda la situación latinoamericana una conferencia para comprender esta realidad de América Latina entera entonces ¿tenemos alguna precisión más acerca de...? no que es escritor que fue diputado en Venezuela que es biógrafo de Chávez bueno no que Bazano se estaba retirando con fiebre a su casa así que bueno no va a poder salir este nosotros estuvimos el jueves de la semana pasada con la organización de la multisectorial que es donde están todos los sectores y el vino a una charla muy interesante sobre los aumentos en función de los servicios a que aludía todo esto y él la verdad que él lo hubiera explicado mil veces mejor que yo el tema es que él tiene toda la información y nosotros no estamos dedicados a ese tema hoy en día al menos en forma plena pero bueno un poco lo que decía antes esta idea vamos a tratar de reflotar la comunicación para un próximo programa donde podamos profundizar realmente estos grandes asuntos de cómo se financian los servicios públicos qué carácter qué política hay detrás de los servicios públicos este concepto de universalidad para poder llegar a los hogares más desprotegidos a dónde van los recursos de las tarifas cómo se aplican a la infraestructura cuánto se convierte en las pingüis ganancias de las organizaciones que hay detrás cuál es la validez del freno al tarifazo que se ha dado en la provincia de Buenos Aires qué va a pasar el día después cómo sigue este tema todas estas eran grandes inquietudes que teníamos para conversar con el doctor Bazano que trataremos como decía antes de reflotar para el próximo lunes si es posible si es posible que él esté disponible para la charla hay otro gran tema que es el precio del gas y la nafta por ejemplo que va a definir en gran medida el negocio de por ejemplo los remiseros los taxistas cómo es el derecho a la tarifa social y cuáles son los requisitos necesarios para acceder al beneficio todos estos temas los vamos a desarrollar de una manera u otra vamos a tratar de arrimar a toda nuestra audiencia las respuestas los contenidos necesarios para saber manejarse en este mundo que nos está tocando vivir sobre todo pensando en el día después de la próxima elección cuando según nos promete el gobierno va a reciar el tarifazo una de las cosas que decía Osvaldo que a mí me llamó la atención es como la gente todavía no hacía los reclamos correspondientes en función a que llegaban facturas sin especificar a cuenta de qué era lo que le estaban cobrando si bien la luz dice kilovat el agua no tiene una unidad de medición muchos no tienen ni siquiera para medir cuánto se gasta se cobra por metros cuadrados él decía que si hoy ya se hace difícil pagar y se están esperando nuevos aumentos cómo va a ser dentro de un año o dos y esto es lo que a él le llamaba la atención él no sabía si la gente no se convocaba a todo lo que tiene que ver con las reuniones de la multisectorial que es justamente para aplacar todo lo que viene pasando en función de los aumentos qué era lo que iba a movilizar a la gente esto a él lo preocupaba mucho y a mí en un punto también porque nosotros venimos hablando de que cuando le toquen el bolsillo la gente va a empezar a reclamar pero pareciera que no que la gente sigue aceptando las cosas como vienen hay como un sometimiento también de que bueno ya va a estar ya va a pasar vamos a estar mejor esto que hablaban del derrame en algún momento me niego en un punto también a usar palabras porque si no parece que es toda una cuestión de eslogan y me quedo con esta reflexión de por qué la gente no reclama él decía bueno hay que ir a reclamar a Ede Sur bueno no te toman a reclamar en Ede Sur hay que insistir los trámites tienen que ser personal no puede ir otro a hacer tu trámite después tenés que ir a lenta regulador con 12 facturas previas a lo que te están cobrando como para dejar un precedente de la denuncia que vos estás haciendo y ahí el ente regulador o sea inhibe a Ede Sur en este caso para que no siga cobrando y para que se regularice la situación y a veces esto tampoco se da porque el ente regulador si no llevas toda la documentación tampoco te toma la denuncia y esto es lo que él quería poner de manifiesto que es lo que tiene que hacer el consumidor para hacer los distintos reclamos de los distintos servicios porque la gente bueno va una vez no lo puede hacer le dan la facilidad de hacerlo en dos veces bueno hace el esfuerzo paga en dos veces pero en realidad esa no es la solución porque la gente paga y muchos no saben ni siquiera lo que están pagando porque muchas de las facturas vienen en blanco la escuela de psicología social dice que un grupo organizado puede más que el poder formal y yo creo que esto es cierto creo que hay muchos ejemplos sobre estos temas y no se entiende justamente como decía Mirna la falta de movilidad la falta de preocupación por defender los propios derechos cuando si hubiese una prolijidad en cómo estructurar el reclamo y esto fuese masificándose la preocupación por dar una respuesta distinta desde el punto de vista del poder tendría que aparecer porque no es menor para una organización no poder cobrar sus facturas esta es la gran fuerza que tenemos como consumidores y como sociedad ahí yo haría una salvedad vos hablaste de Pichón Rivier y del grupo organizado el tema es que gobiernos como el que tenemos hoy propenden estimulan el individualismo me salvo yo y lo que pase con el resto no importa si estoy bien estoy bien y lo demás y el tema es que para organizarnos tenemos que juntarnos si la gente como dice Mirna que decía Basano no va a los lugares donde mínimo le dan las instrucciones para reclamar para el tema es ese empezar a juntarnos y como empezamos a juntarnos después podemos hacer los reclamos podemos hacer un montón de cosas si estamos juntos pero el tema es empezar a juntarnos pensar como nos unimos para en grupo hacer fuerza por estas cosas que nos están pasando algo que hemos propuesto desde Realidad Líquida ya hace un par de meses atrás donde nos visitó el defensor de los consumidores de Almirante Brown y desde entonces estamos repitiendo el número telefónico el 0800 0800 perdón de lunes a viernes de 8 a 14 horas en Rosales 1312 primer piso y el teléfono es 4214 0500 interno 220 ahí podemos tener todas las respuestas y también una capacidad de gestión muy al servicio del ciudadano de parte de la dirección de defensa del consumidor que ha estado aquí con nosotros y están preocupados realmente por el tema y sé por experiencia que atienden muy muy bien porque mi hijo tuvo un problema y lo atendieron de primera lo orientaron lo mandaron a otro lugar donde tenía que hacer realmente reclamos la verdad que atienden de primera es cuestión de acercarse si Olivera estuvo también en la reunión de la multisectorial donde él es el nexo con el municipio para realizar los reclamos y él comentaba que había estado en San José donde hacía una semana que estaban sin luz y le extrañó que solo vayan cuatro personas a hacer el reclamo y él decía cómo puede ser la gente que no venga a reclamar después bueno uno se fuzca o se siente mal porque la gente corta la calle porque no tiene luz porque no tiene el servicio pero también hay como una yo sigo sosteniendo que hay como un adormecimiento vos comentas algo y pareciera ser que como que no quiero escuchar eso que me están diciendo lo hablamos la vez pasada con el tema de salud nos pasó exactamente lo mismo si yo creo que en gran medida es lo que decía Jackie no tenemos el ejercicio social de conjunto de sumarnos para defender los derechos es un algo que tenemos que aprender a compartir creo que esto es viable en tanto y en cuanto existen organizaciones como por ejemplo la dirección de defensa del consumidor detrás de quien uno puede encontrar todo el asesoramiento y el ordenamiento porque la presentación que tiene un carácter de procedimiento digamos administrativo requiere de cierta prolijidad y aquí es donde muchos patinamos porque bueno no encontramos las últimas 12 facturas o porque no tenemos ordenados los papeles en casa bueno es necesario empezar a prepararse porque de lo contrario el costo de los servicios va a ser tan importante en relación al ingreso en tanto y en cuanto tengamos un ingreso tengamos trabajo que se va a ser muy difícil el día a día cuando se cumpla la promesa después de la próxima elección nos están avisando que después de la elección nos van a ajustar ganen o no ganen el desafío es como frenamos esto bueno pero ahí también hay una cuestión a ver si vos te levantás y te encontrás como la semana pasada con el tema de los discapacitados y a media mañana otra noticia un ajuste en algo o que le sacaron el medicamento a alguien o que se quedó sin trabajo alguien no tenés calculo yo esto lo debe saber mejor Mirna que yo no tenés capacidad de reacción es un palo detrás de otro hasta que te dejan tirado en el piso literalmente tu capacidad de reacción se ve menoscabada porque no tenés la posibilidad de decir bueno peleo por esto porque tenés muchos frentes abiertos te tiran te tiran te tiran te tiran hasta que llega un minuto que te sentás y decís me parece que es el ejercicio porque nosotros empezamos este ejercicio hace un año y medio en diciembre del 2015 si mal no recuerdo y también nos costaba ir y reunirnos hablar de lo que nos pasaba hablar de lo que sentíamos pensábamos que esto no iba a pasar el decreto de que pueden vender los inmuebles y ahora nos enteramos que se está por vender parte de de la frontera cuando se perdió la elección cuando ganó cambiemos todos creíamos o una gran mayoría creíamos que no iba a ser tan fácil el ajuste porque en el congreso el frente para la victoria tenía mayoría no contábamos con todas las traiciones que ocurrieron también entonces estos también son golpes que van menoscabando la voluntad digamos ¿por qué nos llamamos realidad líquida? nos llamamos realidad líquida justamente porque el doctor Bauman nos enseñó desde hace muchos años que el individualismo en este mundo del consumo nos va ganando al sentido colectivo de la sociedad y esto que hace muchos años se está instaurando en el mundo es muy funcional al neoliberalismo y no es casualidad detrás de cada implementación de una línea política de un modelo político hay una base filosófica y la base filosófica yo creo que es esta por eso dimos en llamarnos realidad líquida para hablar de estos temas para poder poner estos temas en blanco y negro y dar la modesta batalla cultural que creemos es necesaria en estos días para salir de ese adormecimiento y tomar fuerza desde el sentido colectivo que nos da también el sentido de la vida si se quiere si yo digo esto del ejercicio porque creo que estábamos cómodos yo me dedicaba a lo mío no tenía que salir de mi casa ocuparme de otras cosas hacía lo que me gustaba no digo que esto no me guste pero si me representa un esfuerzo diferente porque sinceramente no es lo mío o me tendré que apropiar de eso porque realmente también es mío y es el futuro de mi hijo y de las personas que quiero pero pienso que no todos tenemos conciencia de esto es un trabajo preparar ir a ver qué es lo que está pasando cómo uno lo integra con su propia realidad desde el ámbito en el cual uno trabaja yo les comentaba ahora que vengo de hacer una inscripción de capacitación y se anotaron más de 500 personas para hacer un curso de adicción entonces vos decís demanda de formación y de capacitación por parte de los docentes hay no hay cupo hay solo 45 cupos y esto antes no pasaba vos te inscribías y entrabas sabías que entrabas seguro y si no entrabas en esta entrabas en la otra ahora todo este recorte socioeducativo y social este es tan grande tan grande que deja un montón de personas por fuera el que no se pudo anotar hoy ya está quedó afuera ¿sí? de capacitarse de formarse de estar mejor preparado para dar clase a los chicos y vos decís después hay todo una pantalla por detrás de degradación por parte de los docentes y hay muchos que sí se quieren capacitar hay muchos que sí están buscando formación yo no digo que todos porque a mí la generalización la verdad que no me gusta hay docentes que dejan mucho que desear pero hay muchos que son muy comprometidos con su laburo y esto pareciera ser que no se ve hoy iba al 41 que es el nacional lleno de pibes jóvenes para estudiar y vos decís qué bueno que los pibes quieran estudiar y después te venden como que los pibes son vagos son esto son aquello son otro no hay otra mirada hay otra realidad que me parece que el ciudadano no está mirando hay como una disociación hay una efervescencia por mejorar y progresar pero en términos muy individuales para mí ahí está la bisagra escuchamos tanto en estos días que el éxito es propio el éxito es individual yo conseguí estar en determinada posición porque me esforcé porque estudié porque logré y puse toda mi energía en determinados temas y nunca esos resultados tienen que ver con algún carácter colectivo con alguna política de gobierno con alguna situación que la sociedad da como oportunidad para que uno se desarrolle esa mezquindad de planteo creo que está radicalizada en un porcentaje muy alto de la sociedad y es el objetivo a vencer porque si no tenemos una un un sentido colectivo en este tipo de cosas estamos en problemas realmente bueno tenemos un llamado hola Leonardo hola 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 nos escuchas Leonardo hola me escuchan ahí si te estamos escuchando hola hola ¿cómo te va Leonardo? muy bien por suerte ¿cómo están ustedes? bien gracias por llamar esperábamos conversar con Osvaldo Bazzano pero se sintió mal se iba a la casa con fiebre estuvo sí hace unos días que está con mucha tos me dijo sobre hoy por la tarde con él y me dijo sí con mucha tos voy a tratar de decir pero aparte estuvo su mujer enferma y bueno ahora cayó bueno y se nos ocurrió llamarte para en un esfuerzo de producción buenas tardes Carlos habla hola buenas tardes ahora sí bueno nuestras inquietudes por sobre todas las cosas tienen que ver con esto que ya has charlado aquí con mis compañeros yo no estaba el día en que nos visitaste aquí en el estudio pero bueno sí los escuché desde mi lugar de trabajo el primer punto que teníamos es si nos podés arrimar información acerca de cómo es el trámite para cómo son los requisitos para tener derecho a la tarifa social ¿cómo estás Carlos? buenas tardes buenas tardes a la audiencia bueno les cuento los requisitos son simples hay que entrar en internet en la página del ENRE en caso de que la gente no lo pueda hacer a la tarifa social solamente de electricidad te hablo en caso de que la gente no lo pueda hacer puede venir a nuestra oficina de defensa del consumidor que es en Rosales 1312 primer piso en Adrobé y ahí nosotros podemos acompañar y asistir desde nuestras máquinas para que la gente con una factura del servicio podamos meternos para ver si puede depende de los requisitos de cada uno tienen que ser jubilados con la mínima no tienen que tener autos de más de 10 años de antigüedad perdón de menos de 10 años de antigüedad y algunos requisitos así digamos en cuanto a los bienes que posean pero la mayoría de los jubilados con la mínima por ejemplo o discapacitados entran en en el cuadro de los que pueden participar o ser beneficiarios de la tarifa social bien vos nos podés ilustrar un poquito acerca de viste el freno que se ha puesto en la provincia de Buenos Aires al tarifazo en estos días que validez tiene eso cual es su horizonte temporal como sigue digamos este tema como no se cuento en esto tuvimos la suerte de poder comunicarnos con la gente de la defensa del pueblo que fue la que hizo este amparo y que por suerte la justicia le dio el visto bueno lo que ellos representaron había un aumento que lo había autorizado el gobierno provincial de la gobernadora Vidal de un 58% en la electricidad pero no es para los usuarios de Edesul y Edenor con lo cual a nuestro distrito no nos toca pero si era con el interior de la provincia que tienen cooperativas o ESBA o ESEBA depende de las localidades tienen distintas prestadoras de servicio para eso bueno esta limitación al tarifazo gracias al trabajo que hizo la defensoría del pueblo nosotros también tratamos de participar en estas cosas nos contaron que salió que están beneficiados ahora nosotros estamos el jueves pasado perdón el viernes yo estuve en la defensoría del pueblo en Mármol y el jueves próximo vamos a ir a La Plata a reunirnos con la gente de servicios públicos a ver si podemos pedirlo para el distrito del almirante Brown bien y hay algo que pueda hacer aquel que no puede pagar es muy complicado decirle que no pague sería una locura de mi parte decirle que depende cada caso en particular y que se acerque por lo menos a nuestra oficina que nosotros vamos a tratar al menos de asesorarlo y acompañarlo si es necesario hacer un reclamo no siempre todo el mundo que está con las facturas muy elevadas con los montos muy elevados de su factura puede no pagarlo porque si no es muy probable que le corten el servicio lamentablemente por un decreto del gobierno nacional hubo un aumento de tarifas tanto de luz como de gas y agua que están autorizadas para que las empresas cobren más y en realidad no nos presten un mejor servicio porque la idea era esto nos cobraban más y nos iban a prestar un mejor servicio el servicio es deficiente sabemos que se corta sabemos que hay baja tensión y de todos modos nos cobran un dineral que mucha gente no lo puede pagar en mi oficina vienen jubiladas gente que gana 8.000 6.000 pesos y tienen tarifas o facturas de 3.000 pesos de luz solamente de luz con lo cual es muy complicado hacer frente a esto y el sur te dice puedes hacer un plan de pagar un cuotas y al mes que viene ¿qué hago? claro hace un rato hablábamos de la universalidad de los servicios y poníamos como ejemplo el tema del agua y esto que nos han enseñado a nuestros abuelos desde que el agua no se le niega a nadie y por ende el agua no se corta no se cortaba dentro de este esquema que nos estás contando ¿el agua también es posible de ser cortada? no, no, no el único servicio que no se puede ser cortado es el del agua porque se toma como un derecho humano y es cuestión que no se puede cortar por más que haya una deuda grande esto no quiere decir que dejemos de pagar el agua porque si no no, no, por supuesto nuestra casa va a ser la que tenga la deuda más allá de que nosotros no pero si en algún momento queremos vender o transferir nuestro inmueble una de las únicas libre deuda que se piden es el de AISA con lo cual el agua no se puede cortar en realidad ya estamos tratando de que todos los servicios sean derechos humanos esa es la realidad y hay una movida internacional que está tratando de hacer que los servicios de electricidad de gas sean derechos humanos todavía no lo son pero bueno se está trabajando en eso con respecto a la denuncia que había hecho el municipio creo que Antelén Rera ¿cómo está eso? nosotros hicimos una denuncia ya hace un tiempo con respecto a a Eresú por unos tableros que se estaban quemando en Donoriones después tuvieron que desalojar todo el edificio y bueno nosotros hicimos la denuncia penal la fiscalía está muy lenta con respecto a esto porque sabemos que tiene un montón de otros trabajos y en realidad lo consultamos semana a semana y va avanzando muy lento respecto de la respuesta de la justicia con esto después lo que nosotros sí hicimos son multas con de carácter pecuniario a la empresa por infracciones a la ley de defensa del consumidor esas multas también fueron apeladas por la empresa y la empresa está en la justicia no es en la justicia penal sino en la justicia contencioso administrativo y bueno también está muy lento en cuanto al trámite de estos trámites judiciales ¿hay alguna fiscalía algún juzgado amigo del pueblo? la defensoría del pueblo y la dirección de defensa del consumidor nosotros más que amigos somos amigos compañeros asesores tratamos de estar siempre a la cabeza y al frente de los reclamos acompañando a los vecinos del medio antebrón como siempre nos indica el señor intendente que nos pide por favor que tratemos de estar en todos los lugares donde haya una necesidad nosotros acompañamos y a veces nos falta que la gente haga reclamos esa es la realidad hoy estuve estuve el viernes en Betarram con un grupo más o menos de 20 vecinos y quedamos que íbamos a volver hoy y ellos tenían que traer la factura la fotocopia de su factura y su DNI fuimos hoy y había dos vecinos y eso lo hablamos hace un ratito lamentablemente yo fui yo fui el viernes y fui hoy no es que te estoy diciendo que me contaron si no hay participación la empresa dice no, no el servicio es bueno porque no hay denuncias ellos entienden que no hay conflictividad nosotros entendemos que sí o sí hay que hacer la denuncia hay que participar hay que tratar de estar de asesorarse las denuncias en la empresa y en el ente regulador correspondiente en los dos lados lo pueden hacer en la municipalidad o en el ente regulador en la empresa siempre se hace el reclamo y queda un número de reclamo que se puede hacer hasta telefónico con ese número de reclamo nosotros por ejemplo si hay 10 reclamos y la empresa no diga respuesta en 10 días nosotros tenemos más argumentos para infraccionarla o sea que hay que reclamar y denunciar vecino reclama y denuncie vecino si por favor que se hacen todos los que puedan Leonardo tratamos de de hacerle frente a la injusticia que cometen día a día estas empresas que son bien escrupulosas y bueno frente a al débil que es el usuario o el consumidor la empresa que es fuerte que tiene un equipo de abogados y todo como no hay reclamo te decía hoy en Reterrán había dos personas tengo las fotocopias de las facturas en el auto y en San José te había pasado lo mismo en San José hubo mucha participación cuando hicimos con la gente de AISA nos hicimos un grupo y la verdad que estuvieron bien cuando fuimos a San José al CIC bueno también fuimos un jueves santo a hacer la charla y la reunión con lo cual también está justificado que nos acerquen muchos pero bueno parece que falta que la gente participe un poco más nosotros tratamos de hacer toda la discusión posible una idea una idea que les tiro no sé si la pusieron en práctica en algún momento así como están los camiones de Brown en tu barrio que se yo una oficina de móvil de recepción de reclamo y renuncia y denuncia y anunciarlo como anuncian hoy en tu barrio bla 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 tal cual bueno el estado en tu barrio nosotros estamos en todas las mesas del estado en tu barrio hay una hay una persona siempre en nuestra oficina muchas veces estoy yo el viernes voy a estar en el estado en tu barrio que si no me equivoco va a estar en San José no ahora no me lo acuerdo si te digo teniendo pero tratamos de participar y de estar siempre todas las semanas en el estado en tu barrio para que la gente que necesite asesoramiento hacer alguna denuncia o algún reclamo estar junto a la gente que lo está requiriendo y por otro lado en las delegaciones también se toman los reclamos y si no si vos sabés que si se acercan a mí o si me contactan o por el Facebook o por el celular yo me acerco a los barrios y no tengo ningún problema en estar si lo sabemos sabemos de tu preocupación y tu dedicación al tema Leonardo un temita más en función del intento original del tarifazo allá hace unos meses atrás donde hablábamos de miles porcientos y demás ¿qué podemos esperar como ajuste para el día después de las elecciones dada cuenta de que nos están avisando que después de la elección va a haber un ajuste más importante? Mirá con respecto a esto en cuanto a las elecciones anteriores ellos decían que no iba a haber tarifaz que no iba a haber indemnización que no iba a haber que el dólar les iba a mantener un montón de medidas Si uno toma proporcionalmente aquello y ahora la amenaza hay que buscar una trinchera Ahora lo están anunciando en ese momento decían que no lo iban a hacer y lo hicieron ahora que lo están anunciando hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado porque en octubre y en abril y en el octubre del año próximo va a haber aumentos de las tarifas de servicios públicos entonces me parece que es muy importante saber qué es lo que elegimos cuando vamos a las urnas porque decidimos nuestro futuro y lo que me preocupa y lo que me asusta y lo que me ocupa es que en los barrios en los barrios periféricos del distrito hay mucha gente que todavía sigue bancando y aceptando al gobierno nacional actual Es preocupante porque la gente no llega a fin de mes eso lo sabemos la gente de PAMI no tiene medicamentos la gente de IOMA se le complica bueno cuestiones que se fueron digamos aumentando con este gobierno pero la gente sigue pidiéndoles un tiempo más o aceptando este tipo de medidas cosa que me gusta entenderlo porque por ahí en las clases altas o medio alta uno podría decir bueno está bien tienen una ideología parecida pero en los barrios más uniles del distrito es preocupante Es como una invitación a votar en defensa propia aunque sea ¿no? y de todos y de nuestro país y de la soberanía y de tantos derechos que tenemos sin lugar a dudas porque van a seguir avasallando nuestros derechos y esto es es peligroso para nosotros y para nuestros hijos eso una consulta más antes de despedirnos ¿hay algún relevamiento de electrodependientes del distrito? estamos tratando de hacer justamente ahora con la gente de la multisectorial y demás hacer un registro de electrodependientes que es necesario porque ya salió la ley entonces nosotros vamos a tratar de participar junto a Salud para hacer el registro de electrodependientes todavía no lo tenemos pero estamos trabajando en función a eso Bueno muchas gracias Leonardo se nos está acabando el tiempo y bueno vamos a despedirte diciéndole a la gente que llamen a defensa del consumidor al 4214 0500 interno 220 o que vayan hasta Rosales 1312 en el primer piso que ahí está Leonardo y su gente y los van a atender con la mejor onda para poder defender sus derechos gracias Leonardo y un abrazo enorme muchas gracias abrazo grande y cualquier cosa que ustedes necesiten bueno reiteramos para el día viernes hablábamos de la conferencia de Modesto Emilio Guerrero que va a ser el viernes 23 a las 19 horas en Avenida Espora 1521 esquina San Martín Adrogué estamos hablando desde Realidad Líquida el programa de Resistiendo con Aguante Almirante Brown oficial les mandamos un abrazo enorme a toda la audiencia que Claudia se recupere rápido porque esto es muy difícil de llevar todo al mismo tiempo bueno está llevando muy bien le está llevando muy bien bueno un abrazo grande Leonardo gracias nos vemos nos estamos yendo del aire gracias abrazo los colores